DJ Alex DJ DJ Aquí está rosa pa y calé, barro ya me sé Ya de puta, no voy a tener una base Un hermano se fue de ti, barro ya me sé Un hermano se fue de ti, barro ya me sé Ya de puta, no voy a tener una base Ah, tu me trae la vida, eres justo cantarte Barro, dígla, no voy a tener una base Tu me trae la vida, eres justo cantarte Barro, dígla, no voy a tener una base Barro, dígla, no voy a tener una base Ah, tu me trae la vida, eres justo cantarte Ya de puta, no voy a tener una base Barro, dígla, no voy a tener una base B.J. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!